Las 6 atletas olímpicas que se robaron el oro de nuestros corazones Número 6. Marina Beromanschuk Esta atleta ucraniana es una de las principales razones por la que los seguidores olímpicos esperaban tanto el salto de longitud femenil ya que Marina está en su mejor momento y llegó a estos juegos con la estafeta de favorita pues ganó el oro en el campeonato del mundo de atletismo en esta disciplina en Polonia este mismo año simple y sencillamente una super atleta Número 5. Valentina Acosta Para muchos países latinos el tiro con arco se ha vuelto una de las disciplinas más vistas por la gran participación de nuestros atletas y una de ellas es sin duda alguna que Valentina Acosta quien se ha hecho de una gran popularidad por su magnífico rendimiento con el arco y aunque en esta justa olímpica no pudo avanzar en la ronda de los 32 avos en la rama individual aún así se despidió de Tokio con un gran mensaje para sus seguidores Gracias a todos por el apoyo y las buenas energías incluso si gano o pierdo todos ustedes están allí enviando los mejores deseos y lindas palabras ¡Qué grande que eres Valentina! ¡Sin duda un orgullo para todos los colombianos! Número 4. Ganja Gumburg Otra de las mejores atletas que tenemos en Tokio 2020 es sin duda de Eslovena de 22 años quien es la mejor escaladora deportiva del planeta ya que tiene un récord impresionante de haber conseguido 7 medallas en el campeonato mundial de escalada entre los años 2016 y 2019 lo que la vuelve una verdadera trepadora en el buen sentido obviamente Número 3. Ingrid Oliveira Esta brasileña es la mejor clavadista de su país desde el trampolín de 10 metros ya que a sus 25 años ha sido 12 veces campeona de su país y 3 veces campeona sudamericana en su disciplina por lo que es una de las atletas más respetadas en todo el cono sur del continente dentro de la fosa de clavados en donde lamentablemente se quedó muy cerca de entrar en el podio olímpico este verano ¡Ánimo Ingridinha! ¡Vosotros siempre nos llenas de orgullo, garota! Número 2. Leticia Buffoni Y ya que andamos por Brasil, tenemos que mencionar a esta skater brasileña quien tuvo unos espectaculares Juegos Olímpicos de Tokio quedándose con el noveno puesto en el skateboarding femenino un logro más que se suma a las 6 medallas de oro que ha conseguido en los Techskins ¡Eso es lo que yo llamo una verdadera campeoncina! ¡Hola! ¡Qué cosa más linda! ¡Muy llena de gracia! Número 1. Alicia Schmitz Esta atleta y modelo alemana de 22 años fue nombrada como la más sexy del mundo por la revista australiana Ghosted Coverage algo que ella le atribuyó al hecho de que es una de las más populares del planeta pues tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram por lo que el planeta moría de ganas de verla correr en la pista de Tartán en particular en su principal prueba a los 4x400 metros ¡Y luego se te reven a decir que el deporte alemán no está en su mejor momento! ¡Paterrañas! ¡ROR! Y si te gustaría ver una segunda parte de este video comenta, dale like y comparte porque créanme, aún hay muchísimas atletas olímpicas que estoy segura que se ganaron el oro de sus corazones ¡Bye!